La Presidenta de la Nación Argentina decreta, artículo primero, promuévase al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2012 al personal militar del Ejército que se detalla a continuación. Coroneles, Claudio Eugenio Amieva Correa. Roberto Oscar Reyes. César Luis Vieira Spagenberg. Juan Martín Pera. Jorge Mario Vega. Eduardo Ramón Costa. Carlos Alfredo Pérez Aquino. Personal militar de la Fuerza Aérea, Comodoros, Alfredo Horacio Amaral. Fernando Luis Nieto. Felicitaciones. Bendice, señor, los despachos y sables que les serán entregados y que al portar estos signos lo hagan con el firme compromiso de defender las instituciones de la República junto a los altos valores de la justicia y la paz. Gracias. .